Este simulacro que van a presenciar ahora en breve surgió por la idea de la iniciativa de lo que es el Cuerpo de Bomberos Local. Por ahí, no sé si saben, el 2 de junio, o sea el pasado viernes, fue el Día del Bombero Voluntario en todo el país. Esto... vamos a ir a aguantar. Gracias. Y bueno, algunos años no todos hemos hecho algo también como para mostrar nuestro trabajo a la comunidad, por eso también estamos haciendo esto. El viernes es un día laboral, entonces se nos complicaba, y creo que a mucha de la gente que está acá también. Así que por eso se decidió hacer hoy domingo. Primero quiero contar un poquito qué es lo que involucra ser bomberos voluntarios. Nosotros como bomberos voluntarios somos gente igual que ustedes, somos vecinos de la localidad, tenemos nuestros trabajos, ¿sí? Y la tarea de bomberos voluntarios surge por un deseo de ayudar a la comunidad sin recibir nada a cambio. Nosotros no cobramos ni un peso por la tarea que desarrollamos. Esto involucra mucha capacitación, o sea, para ser bomberos primero hay que hacer un curso anual de un año aproximadamente, donde nos capacitamos para poder trabajar de manera segura, porque el principal objetivo del bombero primero es estar seguro uno como persona, porque nosotros no podemos ir a atender a una emergencia poniéndonos en riesgo a nosotros, preocupando a nuestras familias, a nuestras amistades. Entonces, lo primero que buscamos como bomberos ante un servicio es la seguridad, y para eso nos estamos capacitando. Primero como aspirantes, el curso como aspirantes dura un año, y después como bomberos vamos haciendo cursos, actualizaciones, prácticas, los simulacros como el que vamos a hacer ahora, forman parte de la capacitación que tenemos como bomberos. En nuestro cuartel, acá de la localidad, actualmente somos 11 bomberos voluntarios, muchos, muchas veces los bomberos también se enferman, no somos superhéroes, también tenemos problemas laborales, problemas de familia, y a veces hace que ese número se achique. Por ejemplo, ahora tenemos dos bomberos con certificado médico en sus trabajos y no pueden estar acá acompañándonos, porque incurriría también en que si se lastiman acá no puedan asistir a sus trabajos y eso tiene un perjuicio económico para ellos. Entonces la verdad que esto a veces no es tan fácil, a veces la gente piensa que nosotros estamos las 24 horas en el cuartel, piensa que estamos las 24 horas en el cuartel y no es así, si yo cumplo mis 8 horas de trabajo, cuando pueda, fuera de ese horario voy al cuartel, los domingos, yo ya lo reservo para capacitaciones, todos los domingos de tarde o casi todos, voy para el cuartel a dar capacitación, algunos fines de semana viajo, o viernes, sábado, domingo a dar capacitaciones o a recibir capacitaciones. Entonces a veces cuando la gente nos pide para alguna tarea y nosotros nos negamos, entre comillas, no es porque no queramos, sino porque muchas veces no podemos. Así que bueno, explicarles esa es la realidad que tenemos nosotros, somos un cuartel pequeño, relativamente nuevo, pero así todos agradecemos la colaboración que nos da la comunidad, cuando a veces pedimos una cuota societaria, cuando hacemos algún evento para recaudar fondos, también en eso nos sentimos reconocidos y valorados por la comunidad. Bueno, eso es una introducción por ahí, ahora vamos a pasar por ahí propiamente a lo que es un simulacro. Primero, también parte de la función de bomberos involucra la capacitación, no solo nuestra, sino también en la comunidad. Entonces, el momento que quiero ahora, quiero que por ahí, si por favor me pueden prestar una especial atención, vamos a explicar qué tiene que hacer la gente, vamos a decir normal, aunque todos somos normales, a la gente común cuando tenga la desgracia de ver un accidente de tránsito, o cuando les ocurra a ellos, ojalá que nunca. Entonces vamos a suponer que tenemos un accidente de tránsito, o viemos un accidente de tránsito, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es la seguridad nuestra, así como el bombero se cuida antes de trabajar, ustedes como personas, si esto ocurriera en una ruta, en un accidente de tránsito, tienen que cuidarse ustedes. Si yo voy a parar a hacer un llamado de tránsito, porque lo ideal es no ir manejando ni llamando, lo primero que tengo que hacer es apartarme de la ruta, salir de la ruta, señalizar con balizas, lumínicas, apartarme lo más posible, ponerme el chaleco refractario, tenemos las balizas triangulares, señalizar el lugar, para impedir que ese accidente, o las personas que paran a ayudar, no se vean involucradas en agravar la situación. Y ahí vamos, lo que se llama activar los servicios de emergencias médicos. Ahora quiero que se tomen un momento todos los que tienen celular, y no tienen agendado el número de celular de bomberos, porque nosotros no tenemos una persona en el cuartel permanentemente. Lo que sí tenemos es un celular de guardia a las 24 horas disponible para atender emergencias. Entonces, ahora lo que yo les voy a pedir es que vayan a sus contactos, pongan a agregar bomberos celular de guardia, bomberos guardia, lo que quieran, y van a ver que en sus celulares ya tienen agendado un número de bomberos. Todos los celulares ya vienen con eso. Ese es el número 100, que es gratuito en todo el país, pero nosotros no tenemos un despachante, digamos, en el cuartel permanentemente, la llamada ingresa a policía. Y a veces ingresa en bomberos de Crespo. Entonces, lo ideal es que ustedes tengan el número de celular de guardia. Ahora les voy a decir el número. El número tiene característica acá, es 343, 4, 154, o sea, 154, 8, 9, 3. Y ahora lo voy a repetir. Pero esa es la idea, que ustedes siempre llamen a ese teléfono. Porque va a estar un bombero siempre del otro lado, el bombero va a saber qué preguntar, lo va a saber guiar, y eso a nosotros, una buena información, nos sirve mucho. Y aparte, acorta tiempos de respuesta. ¿Sí? Entonces, al acortar tiempo de respuesta, no suene la comisaría, la comisaría se ha olvidado un dato, nos llama a nosotros, nosotros nos falta un dato, volvemos a llamar a la comisaría, la comisaría llama a la otra persona. Entonces, teniendo una línea directa con nosotros los bomberos, se facilita el trabajo. Repito, por si faltó algún número, 3434-154-893. ¿Sí? Ese es el número de guardia de bomberos voluntarios libertados San Martín. Bien. En el caso de un accidente de tránsito, donde estén involucrados vehículos, ¿sí? Generalmente nosotros trabajamos lo que son vehículos de cuatro ruedas, digamos lo que es motocicletas solo, bicicletas, no intervenimos, salvo que haya un riesgo de incendio o algún otro tipo de riesgo. ¿Sí? Ahí ya interviene lo que es ambulancia, guardia urbana, etc. Pero donde nosotros, generalmente trabajamos en vehículos que por ahí pueden estar chocados levemente, acá estamos con un vehículo que está muy siniestrado, y que parece que no hay un riesgo, pero también puede haber riesgo, porque podemos tener alguna manguera, ¿sí? De combustible, de aceite, que esté perdiendo, podemos tener alguna lesión en el vehículo que involucre un riesgo a futuro. Entonces lo ideal es que siempre nos llamen a ese celular de guardia. Entonces, si tengo un accidente, primero me voy a cuidar yo, ver dónde me voy a ubicar, activar, ¿sí? Lo que es el servicio de emergencia, el servicio de respuesta, ¿sí? Y ahí después, hay cosas que puedo y no puedo hacer o qué debo y no debo hacer, ¿sí? Si no tengo conocimientos específicos de primeros auxilios y demás, voy a tratar de hacer una contención de la persona y pedirle que si no está en un riesgo inmenente de vida, o sea, que el auto no se está incendiando, que la persona puede estar ahí, le vamos a sugerir a la persona, si no pudo salir del vehículo, que se quede ahí tranquila, ¿sí? Porque muchas veces puede estar corriendo riesgo de lesiones, y a veces el sacarlas apuradas, los tirones, le puede generar un daño mayor. Lo mismo que si un vehículo está volcado sobre el techo, con las cuatro ruedas hacia arriba, o está de lateral, lo ideal es no moverlo con las personas adentro, porque eso puede agravar la situación de salud de las personas que están allí adentro. ¿Sí? Entonces esos son consejos que queremos dejar, y bueno, y siempre ser precisos con la información, tratar de estar tranquilos, yo sé que es una situación muchas veces complicada, pero el ideal es estar tranquilo y pasar la información que nos vayan pidiendo. Así que bueno, hoy en día vamos a trabajar con estos dos vehículos, va a haber tres personas que van a simular, ¿sí? Van a simular ser accidentados. La idea, o sea, esto es para explicar también, se va a activar el servicio de bomberos, porque es un servicio organizado por nosotros, pero también va a estar trabajando policía local, agradecemos a la Guardia Urbana, que ya estuvo cortando, tenemos el personal de, muchas veces de los regadores, que siempre nos están apoyando, porque son nuestro vehículo de apoyo de agua, ¿sí? Y van a estar trabajando en lo que es el tema de ambulancias. Entonces va a haber una movida, ¿sí? De vehículos, de sirenas, ¿sí? Por ahí los niños, sobre todo, no se asusten, está con el marcado de lo que suele ser un servicio real. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a los chicos que por ahí van a ser de víctimas. ¿Hay una pregunta? Sí, o sea, el tema de los autos a combustión a gas, pregunta, tiene el mecanismo de seguridad, ya propio de los vehículos, ¿sí? Por eso, en primeros auxilios, en rescate, lo que dice, lo que no sé hacer, no hago. Entonces, si yo sé cerrar la válvula, obviamente, o sea, en cualquier accidente, si me pasa a mí, lo primero es retirar el contacto, sacar la marcha del vehículo, porque muchas veces quedan en marcha. Sacar el contacto, poner freno de mano, si me pasa a mí, es lo primero que tengo que hacer, y después, si tengo capacitación, no va a ser el tema de hoy, explicar las inmensidades de situaciones que puede pasar, es cerrar la válvula, pero si lo sé hacer, si no, no hay problema. Los vehículos, tanto de nafta, diésel o gas, ya tienen mecanismo de seguridad, porque a veces, nos guiamos por las películas, no todos los autos en los accidentes explotan, no todos los incendian, tienen mecanismo de seguridad. ¿Puede fallar? Pueden fallar, sí. Pero generalmente los vehículos tienen su sistema, ¿sí? Bueno, vamos a ir acomodando a la gente, ahí en el tema de los vehículos. Como les digo, son personas que se ofrecieron voluntariamente, así que quiero un aplauso para esa gente que está colaborando. Sí, así que bueno, ellos, lo que va a ser, como les dije, es un choque vehicular, los bomberos van a tratar de hacer las maniobras que ya saben, retirar a las personas y dar una primera asistencia hasta que venga la ambulancia y demás. Bien. Vamos a empezar la dinámica de la siguiente manera. A ver, alguien que tenga el celular a mano, que no esté filmando, que no quiera y que vaya a llamar a los bomberos, quiere una mano, un voluntario, ya todos los agendanos seguro. ¿Vos vas a llamar? ¿Ya lo tenés agendado? ¿Tenés celular? Bien. Otra persona que tenga el celular ya disponible para llamar. ¿Allá atrás? Bien. La señora que está de anteojo negro, que tiene la niña en la falda, ¿sí? Atrás, va a llamar al celular de guardia y le va a decir que tiene un accidente con dos vehículos involucrados y tres personas se ven. Y la persona le va a ir guiando, el telefonista, qué información le va a dar. Y ella está activando ahora y los bomberos se van a encargar de lo siguiente, ¿sí? Ya está viniendo las dotaciones de bomberos, ya activaron a lo que son las otras fuerzas de seguridad. Así que, bueno, ahora simplemente vamos a ir explicando lo que van a estar haciendo ellos, ¿sí? Nosotros contamos con dos móviles. Tenemos un camión autobomba DAF modelo 79, que es nuestro móvil 1. Y tenemos una camioneta seguida por el gobierno hace unos años, que tiene un kit de ataque atrás, que es una Chevrolet S10. Tracción 4x2, no es 4x4. Esto también, hoy, para que ustedes entiendan, gente, la demora a veces ante una situación involucra que muchas veces nosotros no estamos en el cuartel, estamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, y nos lleva tiempo ir desde esos lugares hasta el cuartel, vestirnos, arrancar los móviles, tenemos un camión que lleva tiempo de cargar aire y demás, ¿sí? Entonces a veces la desesperación parece que demoramos un montón. Nosotros siempre vamos a tratar de responder lo más rápido que tenemos, pero nosotros no podemos estar las 24 en el cuartel porque no tenemos un sueldo. Eso es importante que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Nosotros muchas veces dejamos fiestas de cumpleaños, dejamos amigos, situaciones de trabajo para atender las emergencias, ¿sí? Ahí se está escuchando la sirena, ¿sí? Esa es la sirena del móvil número uno y después viene el número dos. Otra cosa importante, en caso de que escuchemos la sirena, gente, esto creo que todos lo sabemos, significa que nosotros no ponemos la sirena por gusto, ¿sí? Hay una situación grave, entonces por favor dar paso al camión de bombero y no exponerse ni adelante ni atrás del camión, ¿sí? Un aplauso para Policía Local, por favor, gente. Policía Local en las emergencias, ¿sí? Se encarga de asegurar la escena, principalmente de limitar la zona, ¿sí? Y determinar a veces, ellos tienen personal capacitado para dar una información a nosotros. Generalmente como bomberos no solemos llegar primero, ¿sí? Y muchas veces los oficiales de policía nos brindan información a nosotros de lo que está pasando. Así que en este caso lo que hacen es asegurar con el vehículo para que no sigan pasando otros vehículos y disminuir el riesgo de que por ahí otro auto doble, choque, etcétera. Entonces, ellos dan una primera evaluación, ¿sí? Y después lo que se encargan es de asegurar la escena, ¿sí? La misma función, nada más que no son policías, cumple el personal de Guardia Urbana. Así que también otro aplauso para lo que es el personal de Guardia Urbana Municipal. Guardia Urbana, aparte de hacer lo que es tránsito, ellos son los choferes de la ambulancia también, ¿sí? Y desempeñan numerosas funciones en el municipio. Así que también son gente que trabaja con nosotros en el tema de los manejos de los servicios. Fíjense que está colocando un chaleco reflectivo para ser más visible, es lo que yo les decía para no comprometer luego el tema de la seguridad de él. A través del chaleco se puede hacer más visible y por ahí no es ponerse a un riesgo innecesario. Así que bueno, hasta ahora tenemos dos fuerzas de seguridad, otro móvil policial, otro aplauso para la policía. Y como les mencionaba, nosotros como bomberos no solemos ser los primeros en llegar que algo normal eso. Entonces, la ayuda que nos puede dar personal policial, personal de guardia urbana, muchas veces las ambulancias también llegan antes que nosotros, es importantísimo porque nos van brindando información del estado, de la situación en la que están las personas. bien, como les decía, personal de tránsito se encarga del manejo de una ambulancia, tenemos una ambulancia municipal, personal del centro de salud Puigari, sí, a los que también agradecemos, tienen acceso a otra ambulancia, así que también les vamos a agradecer por participar acá, ¿sí? aplausos Gracias. Bueno, en este caso, yo les explico la situación porque por ahí no se escucha. Había una persona que estaba en una situación no crítica, que personal policial la invita a retirarse para no complicar la situación. Ella estaba en buenas condiciones de salud, personal policial, personal de las ambulancias, la retira del lugar y van a simular que las otras personas sí están un poquito más complicadas. Bueno, la sirena de bomberos sirve solo para el desplazamiento, después se apaga en el lugar por una cuestión de no generar ruido innecesario, que interfiere con el trabajo. Muchas veces los bomberos, a veces trabajamos en espacios reducidos, donde nos comunicamos a voz, pero también tenemos equipos de comunicación, radios, para poder comunicarnos en el caso de que estemos un poquito más lejos. Siempre va a haber un encargado que va a ir dirigiendo las operaciones, van a ir haciendo una ronda de seguridad, van a ver que no haya otros riesgos y a veces eso es necesario antes de empezar a trabajar. Bien, después de hacer una evaluación primaria, lo que acaba de decir el jefe de dotación es que van a estabilizar. Eso significa que van a evitar los desplazamientos de los autos y el trabajo de las suspensiones, porque muchas veces el vehículo, al subirse personas extra arriba del vehículo, como pueden ser dos bomberos, mueven el vehículo y eso es perjudicial por si la persona tiene alguna lesión. Bien, los bomberos también tienen diferente equipamiento. Los trajes más marrones y los que tienen ellos sirven mayormente para lo que son incendios de lugares, de casas, de comercios, son cascos más resistentes. Por ejemplo, yo tengo una ropa que también forma parte del equipamiento, pero no me serviría para atacar fuegos grandes. Si me sirve, si leen atrás, dice incendios forestales. Esto es parte de la vestimenta que nosotros usamos con incendios forestales. Pero lo que es incendios de vivienda, incendios vehiculares, deben trabajar con un equipo que les brinde mayor protección, que es el caso del que tienen puesto. Los cascos también son mucho más resistentes. Tenemos unos cascos más livianos para trabajar otro tipo de servicio. Se hizo una evaluación inicial, se estabilizaron los vehículos y se establece una primera comunicación con los pacientes. Fíjense que hay dos bomberos que no se despegan de las personas que están adentro porque está involucrando que esto va a llevar más tiempo y permanentemente lo están evaluando su situación de salud. Ahora, el encargado de dotación evalúa que uno de los pacientes necesita una vía. Eso quiere decir que van a hidratar al paciente para reponer líquidos. Porque en el caso de que se demore el rescate, lo mejor es que ya el paciente empiece a hidratarse a través de fluidos que necesite. Esa situación solamente la hace el personal de salud. Después del contacto inicial, se establece un plan de acción donde las personas encargadas deciden cómo van a hacer el rescate. Acá en esta situación, muchas veces si hay un atrapamiento severo, nosotros no tenemos herramientas hidráulicas de fuerza para trabajar. Muchas veces dependemos del cuartel de Crespo, que es el más cercano, o Diamante, que viene a socorrernos. Nosotros hacemos esta primera atención, la estabilización de las personas. Tenemos algunas herramientas, pero muchas otras no. Entonces, si nosotros ya sabemos que hay una situación así, apenas salimos nosotros, ya vamos avisando del cuartel de Crespo, por ejemplo, para que traigan las herramientas que por ahí son necesarias. En este caso de simulación, las personas no tienen un atrapamiento tan severo, pero el vehículo que estaba más destruido, en su momento fue un vehículo que sí tuvo, obviamente, un accidente bastante grave, y hubo que trabajar con equipos hidráulicos de estricación, que gracias a eso se logró sacar a la persona, si no, no podríamos. Así que también siempre nuestro agradecimiento a los cuarteles vecinos que nos apoyan. Como yo les decía también, en este momento están participando bomberos, bomberos que ya tienen cierta experiencia, y hay un grupo de cinco aspirantes que se están formando, que están prestando apoyo y atención también para las personas. Muchas veces lo primero que se busca es tratar de calmar a la persona. Los bomberos, por ahí realizamos cursos de lo que es tratar con la víctima, psicología de la emergencia, calmarla, que una víctima esté tranquila ayuda mucho a su cuadro físico también. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos, le hablamos a la persona tranquila, es una situación muy desagradable estar en una situación así atrapado, pero eso ayuda mucho también. Se produce lo que generalmente utilizamos collanines cervicales para disminuir el riesgo de lesión en la columna, y se utilizan diversas técnicas que no vamos a desarrollar ahora, pero fíjense que tienen una especie de tabla con una especie de cincha, eso se llama tabla rígida, que son parte de las herramientas que nosotros utilizamos para sacar a las personas. Por ahí, desde algún sector se ve, desde otro no, las dos personas, las víctimas están en el asiento del acompañante del vehículo gris, y en el volante de la camioneta roja, se va a ver qué técnica se va a utilizar para extraerla de ese lugar, para después derivarla a lo que es el personal de salud, ¿sí? Tenemos a las dos ambulancias disponibles y ellos van a estar colaborando con eso. Si la persona que está adentro de repente tiene un agravamiento de los síntomas, de la lesión que tiene, se llama lo que se llama una extracción rápida, en este momento están haciendo una extracción lenta, que es la manera más segura, ¿sí? Y de hacerlo sin correr riesgo. O sea, esto es lo que se hace ahora es para minimizar los riesgos. Si la persona está estable, en condiciones de que puede esperar un ratito más, lo que buscamos es disminuir los riesgos, porque si está atrapada por una pierna, no podemos andar tironeándola y que se lastime más la pierna. Si está apretada por el volante, en el tórax, lo mismo, ¿sí? En el caso de que la persona pasa a estar en un estado más grave, de inconsciencia, empieza a sangrar demasiado, se hace una extracción rápida, a veces cambiando estos protocolos, ¿sí? Se la saca inmediatamente y se la traslada. Entonces eso lo evaluamos. El personal de bomberos está capacitado para evaluar la condición de salud y en todo caso, si tiene dudas, pide al personal médico, ¿sí? Que esté constantemente controlando y nos diga si puede quedar un ratito más y hacerlo bien tranquilo o si necesita una extracción rápida. También dentro del cuerpo de bomberos tenemos personal de enfermeros, ¿sí? Tenemos kinesiólogos, gente que está entrenada en salud, digamos, para tomar estas decisiones. También lo que se hace es determinar qué persona necesita los cuidados prioritarios. En este caso, somos muchos bomberos los disponibles, pero muchas veces salimos cuatro bomberos y a veces es personal insuficiente. Entonces, hay una persona, un médico, un enfermero que determina cuál va a ser la persona prioritaria en sacar y se van a buscar mayores esfuerzos para sacar a esa persona. En este caso, estamos trabajando con los dos a la vez, ¿sí? Gracias. 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 Un aplauso para la gente que trabajó allí. A partir de ahí, ya los paramédicos, médicos, enfermeros de las ambulancias ya se van a hacer cargo de esa persona. En el caso de que no haya personal disponible, bomberos también están capacitados para acompañar en el traslado. Gracias. 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 La segunda víctima, vamos a llamarla así, se encuentra en el segundo véhiculo. Está más atrapada, el auto está más compactado, entonces se simula una situación... Bien, ahí lo que el comandante de incidentes lo que está detallando es que van a retirar un vehículo para poder trabajar, se retiran los tacos de estabilización. Entonces, para poder trabajar de manera más segura, igualmente van a desplazar el vehículo. Eso en una situación real también se hace. Una vez que ya se sacó a la persona que estaba involucrada en ese vehículo. Gracias. A la persona que está dentro del vehículo gris, que es la que queda por rescatar, se le colocó lo que se llama un chaleco de estricación, que es un chaleco que inmoviliza cabeza, cuello y columna vertebral, y tiene manijas para poder retirarlo de manera segura. O sea, se lo saca una vez que está inmovilizado en las partes más riesgosas. Tórax, la parte cardíaca, abdominal y la columna. Entonces, lo que se hizo fue colocarle el chaleco de estricación antes de pasarlo a la tabla. Se lo está apoyando en la tabla. De ahí, una vez que se lo corre, con mucho cuidado, estas maniobras se hacen con pocos movimientos, tratando de no rotar sobre toda la persona. Y luego se lo sube la camilla del personal de salud. Ahí, en este momento, la están pasando desde el auto a lo que es la camilla. No sé si lo van a observar. Ahí, los bomberos, a ver si se pueden correr. Ahí, lo que tiene es el chaleco de inmovilización colocado. Tiene un collar de trauma colocado para que no se mueva su cuello y evitar una lesión medular. Tiene inmovilizada la cabeza. Y algo de protocolo que generalmente se hace es que la persona en estado de accidente o de shock puede estar perdiendo temperatura. Entonces, se le coloca una frazada y ya queda a cargo de lo que es el personal médico. El bombero, después de hacer el rescate de la persona, se vuelve a aserciorar de que todas las condiciones del vehículo estén seguras, con derrame de combustibles, ¿sí? ¿Y demás? Y bueno, esa sería la tarea de los bomberos, ¿sí? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bien. Ahora los bomberos lo que van a hacer, van a condicionar el material. Esto es algo importante. Nosotros, después de cada servicio, tenemos que volver a poner todo en condiciones. A veces eso lleva tiempo. Ordenar, limpiar. A veces arreglar. Cosa que por ahí se puede haber roto. Y ahora se va a proceder a otro escenario. Bueno, lo que se hizo recién entonces fue un simulacro de rescate vehicular, le llamamos nosotros, que involucra el rescate de personas. A veces, lamentablemente, personas fallecidas también, rescate de cuerpos. Y el rescate de también animales, que pueden estar a veces, muchas veces nos toca, que hay gente que viaja con animales, o pueden tener su mascota también en el vehículo. Algo importante, esto está siendo realizado por... en un entorno controlado, ¿sí? Nunca, gente, por favor, los adultos, dar el ejemplo a los chicos, no jugar, no trabajar con combustibles, con fuego, ¿sí? Porque la verdad, lamentablemente, hemos asistido a situaciones que se ocasionan por la mala manipulación de combustibles, ¿sí? De hacer un asado, de hacer una quema de basura, y demás, ¿sí? Por favor, eso no se hace, ¿sí? Y bueno, ser cuidadosos en ese ámbito. El personal que va a estar ocasionando este incendio, tiene ropa de protección, tiene equipamiento de seguridad, y tenemos los recursos cerca, como para trabajarlos, ¿sí? Tenemos nuestros dos móviles, la camioneta móvil 2, el autobomba móvil 1, no tenemos un camión cisterna de apoyo a abastecimiento, la municipalidad nos pone a disposición los camiones cisterna, 7.000 litros de agua, el camión nuestro tiene 2.000, 2.500 litros de agua, la camioneta tiene 700 litros de agua, 600 litros de agua. Entonces, en caso de que nosotros necesitemos más agua, siempre tenemos a disposición los choferes. Un aplauso para el chofer del regador. Que tienen muy buena disposición siempre, cuando pasa algo nos llaman, che, necesitan el camión, a veces viajan a 10 kilómetros a un incendio de campo, ¿sí? Hacen un trabajo muy sacrificado, en verano estar arriba de ese camión, es sacrificado estar todo el día, a veces no se valora su trabajo, pero realmente les digo que es muy importante lo que hacen. Bueno, en esta situación particular, se va a dar lo que se llama ataque y abastecimiento, el autobomba va a realizar un ataque del fuego, y el camión cisterna va a abastecer a nuestra autobomba, a la par, ¿sí? Ahora van a desplegar, van a ver cómo se desplegan, lo que se llaman mangas, mangueras, ¿sí? Que tenemos distintos tamaños y demás, para poder realizar la tarea. Se está buscando crear lo que se llama el incendio vehicular, fíjense que a pesar de que el bombero tiene un traje de protección, que no lo exime de que se incendie, está usando una antorcha para mantener una seguridad, y evitar los riesgos, ¿sí? Muchas veces, sobre todo en un incendio de casa y demás, el riesgo mayor no está en el incendio, sino en el humo que genera. Sí, eso es importante, hay que cuidarse más del humo, que del vehículo en sí. Le vamos a pedir, por favor, que no se atraviesen en la zona. Lo que se está buscando es que tome temperatura el combustible del auto, o sea, el combustible me refiero a los tapizados, a las gomas, a lo que se le puso, porque si no se lo va a apagar muy rápido. Entonces lo que se busca es que agarre un poco más de temperatura para que cueste apagarlo. Si hay un principio de incendio en los vehículos, ¿sí, gente? Un poquito de atención. A ver, gente, si me escuchan. Si llega a haber un incendio vehicular, ¿ustedes están en el vehículo? Primero, evacuación. Bueno, generalmente los incendios dan tiempo. Extintor siempre, tener el extintor en condiciones. Si no se logra el control con el extintor, alejarse. ¿Sí? Alejarse, porque hoy todos tenemos obligatoriamente un seguro que nos cubre. Entonces no vale la pena arriesgarse, arriesgar la salud por un incendio vehicular, ¿sí? Por un bien. Entonces, ahí simularon el llamado. Nosotros ya estamos acá en el lugar, generalmente demoramos en llegar y el comandante de incidente está dando las indicaciones para trabajar y ahora se va a proceder a lo que es la extinción del incendio. listo. El comandante de incidentes designa los roles, qué tareas va a cumplir cada bombero, qué herramientas van a utilizar. ¡Bien! 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 Bien. Fíjense los bomberos que van a lograr el ataque, se colocan en posición abajo, eso disminuye los riesgos. Siempre, casi siempre se trabaja de a pares, por si alguno de los bomberos tiene dificultad, lo que están trabajando es una devanadera, una manguera pequeña que no genera tanta presión, que es de despliegue rápido, pero la segunda persona se encarga de manejarle la manguera a la primera persona que realiza el ataque y la dirección del chorro. En este sector, por detrás de la autobomba, se está haciendo lo que es el abastecimiento, que es pasar el agua del camión regador a través de una bomba para que ingrese al tanque de nuestro camión autobomba. Fíjense el cambio en la coloración del humo, generalmente el humo blanco significa que va en un proceso de extinción. ¿Cambió un humo más negro, más oscuro a un humo más blanco? Bien. ¡Cambio! 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 Bien. Otra cuestión, otro recurso que es muy importante en estos casos, que nosotros lamentablemente no tenemos, son los equipos de protección respiratoria. Son tanques de aire que muchas veces los bomberos llevan en la espalda con máscaras. Nosotros como cuartel no tenemos, son equipos que un equipo de respiración para un bombero está rondando el millón de pesos, son equipos muy costosos, pero en este caso lo ideal sería que los bomberos tuvieran un equipo de respiración para trabajar en esta situación. Los gases de los vehículos, los plásticos, las gomas, los metales, emiten un humo muy tóxico y por protocolo se debería trabajar. En nuestra situación lo hacemos igual aunque no es lo ideal, para que ustedes sepan. Muchas veces se hace una extinción primera, después se revisa bien y se van apagando porque abajo puede quedar calor, temperatura y se hace una extinción completa. Un aplauso para el equipo que trabajó hoy en la extinción de incendios. Bien, ahora se va a proceder a lo que es la recondición de los materiales porque nosotros no sabemos si ahora en medio del simulacro puede salir una situación real. Entonces parte del trabajo involucra el tema de acomodar cuanto antes los materiales para poder estar operativo. Fíjense que esta manguera más ancha sirvió para el abastecimiento. Tiene mucha agua, eso tiene pesa, las mangas pesan, sobre todo si tienen agua. Van a proceder al desagote, van a sacar el agua de esas mangas, se van a enrollar y se van a volver a guardar. Y lo que está en la lona se llama parque de materiales. Lo que hacen es poner todo a mano, a disposición, lo que se necesite para tenerlo más a mano. Ahora lo que van a hacer, lo van a acomodar en su lugar en el camión. Mientras los bomberos terminan de guardar el material, vamos a aprovechar a sacar dudas en el caso de que las hubiera. Sí, levanta la mano, por favor, aprovechemos ahora que tenemos un tiempito si alguien tiene una duda. Bien, gracias. La situación que plantea, lo repito por ahí por si no escucharon, es el tema de que en una situación de emergencia, muchas veces la curiosidad de las personas, el querer ayudar y no saber, termina siendo un estorbo para la persona que sí sabe, o exponiéndose a una situación, se acerca demasiado y capaz que después el auto se incendia o pueda tener alguna otra situación un agravante. Entonces, no siempre acercarse tanta gente alrededor. Hoy en día también está mucho el tema de filmar con el celular. El tema, muchas veces se filma en vez de estar llamando a los servicios de emergencia. El morbo, lamentablemente, hoy la sociedad hace que valga más filmar un video que tenga muchas reproducciones, que llamar a los servicios de emergencia. Todos andan con el celular y todo dice, ah, si otro ya llamó. Y a veces ninguno llama. Se han dado situaciones donde hay 5 o 6 personas con celular y ninguno llamó porque piensa, el otro va a llamar, el otro va a llamar. Entonces, mi consejo es involucrarse en lo que sé. Y cualquiera sabe usar un celular hoy en día. Entonces, siempre activar los servicios de emergencia. Otra cosa, como ya lo repetimos, siempre dar paso. O sea, a ver, si un vehículo de emergencia viene con sirena, con baliza, significa que es por algo. No sabemos si es un incendio, no sabemos y no nos corresponde a nosotros como personal civil saber. Simplemente ser ciudadano de bien y dar paso a esas personas. No buscar, ah, me apuro y paso antes. ¿Para qué arriesgarse? Muchas veces los vehículos, sobre todo los nuestros, son camiones pesadísimos que cuesta mucho frenar en una ciudad. Entonces, en esquinas, ¿para qué te vas a mandar adelante el camión? Sí, son cinco segundos que tenés que esperar. Gracias por el aporte. Bueno, gente, una cosita. Ahora vamos a presentar al personal que estuvo trabajando en el simulacro para agradecerle. Después, los móviles de bomberos se van a ubicar acá en lo que es el costado del boulevard, para que la gente pueda mirar, pueda sacarse fotos, si quiere hacer una pregunta. Lo vamos a hacer en un rato, ¿sí? Ahora vamos a presentar a la gente que estuvo trabajando para darle un reconocimiento a los trabajadores, ¿sí? Así que vamos a pedir al personal de bomberos que se acerque por acá. Personal de bomberos y aspirantes. Vamos a pedirle a los chicos que estuvieron participando en el simulacro que también se acerquen. Vamos a esperar que el chofer estacione el móvil, así también lo esperamos a él. Vamos a pedirle al personal policial, si se puede acercar también. Vamos a pedirle, vamos a pedirle, son tímidos. Vamos a dar un aplauso al personal policial. ¿Por qué me pagaron mi autopoete? Sí, vamos a darle. Hay gente que está trabajando, que no lo vamos a sacar de sus funciones, pero para que ellos comenten cómo trabajan acá. Uno, por favor. Que comenten quiénes están trabajando y cómo trabajan acá en la comunidad, ¿sí? Sí, buenas tardes. Bueno, oficial Carmona, yo soy el oficial que está a cargo hoy. El móvil 1232, el personal es Sargento Madiñac. Allá lo tengo a mi agente Enzo Jiménez. Bueno, con la mejor voluntad, tratando de enseñarle a ustedes más o menos lo que se puede hacer, lo que se puede hacer en un caso así. Siempre es más voluntad que capacidades, porque en una situación como esta, por ahí se presta para errores, para cosas fortuitas, pero gracias a Dios, la mayoría de las veces sale bien. El personal de Guardia Urbana está cumpliendo su función ahora. Le vamos a dar un aplauso. El personal de los centros de salud, tanto el personal de Centro de Salud Puigar y como Centro de Salud Municipal, ya se retiró, pero también el reconocimiento para ellos. Y bueno, ahora por ahí la parte que más conozco yo, el tema del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Libertadores San Martín. Bomberos, vamos a presentar aspirantes, aspirante Cristian Chukimia, aspirante Sergio Saavedra, Federico Rachel, Angelina Tuchel, Leonardo Duarte, los cinco aspirantes que están capacitándose para ser bomberos. Bomberos, 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 Martín Sánchez, bomberos, Jorge Martín, Gómez, Fernando Lozano, Abiel Lozano. ¿Es mitad policía, es mitad bomberos? No, 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 no. Marcia Pilach, y le habla Walter Chukimia y personal que no pudo asistir por cuestiones de salud también queremos reconocer nosotros somos la parte visible de la institución pero hay una parte que está trabajando tras nuestro, que es la parte de comisión directiva, que se encarga de llevar la parte administrativa y económica de la institución, cuyo presidente es Darío Geinze con su equipo también de tesoreros, secretarios que en este momento no están pero también un reconocimiento para ellos y bueno, hoy también un especial aplauso para la gente que nos estuvo acompañando como simulación de víctimas gracias bien entonces eso sería con el tema de la simulación ya terminamos un agradecimiento especial a toda la familia de los bomberos y los aspirantes esto nos saca tiempo con nuestros seres queridos así que agradecerles a ellos que muchos están acá haciéndonos el aguante también y bueno, para el que quiera sacarse fotos, conocer el móvil conocer a la gente ya están disponibles para ustedes muchas gracias aplausos 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 Gracias.